Música Extiende tus manos en el nombre de Jesús sobre este pueblo y cúbrelo con tu gracia poderosa Señor en el nombre glorioso de Jesús levante sus manos al Señor te adoramos, te bendecimos, te damos gracias no hay otro Dios fuera de ti oh Dios no hay otra roca no hay otro refugio estamos en los días finales, está comenzando oh aleluya aleluya cosas grandes vienen sobre la tierra y tú estás pidiendo a tu pueblo Señor aleluya que avancen que avancen hacia la línea que tomen la armadura, que estén preparados que estén ceñidos vuestros lomos oh si anaba cae genaraba santa la mazojalaba así como aquel pueblo de Israel el día de la Pascua tuvieron que comer ceñidos prontos para salir así nos estás diciendo ceñidos estar preparados porque a la hora que no pensáis vuestro rey ha de venir ceñidos estar preparados estar preparados como con enseres de marcha la capana santa la maquina aleluya Señor canalaba santa la mazaja háblanos en tu palabra santo Dios ministranos y el fuego tu espíritu santo descienda en este lugar confirma tu palabra en sus corazones y en sus mentes y en sus pensamientos sujetamos todo lo que no proviene de ti y traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús declárelo conmigo Iglesia Padre amado en el nombre de Jesús conforme a tu palabra tomo toda la armadura de Dios el shelmo de la salvación en mi cabeza en mi pecho la coraza de justicia ciño mis lomos con la verdad en mi mano derecha tomo la espada del Espíritu que es la palabra de Dios en mi mano izquierda el escudo de la fe con el cual rechazo todo dardo del maligno en el nombre de Jesús y calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la Paz y ahora Jesús aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia son poderosas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios en el nombre de Jesús todo pensamiento ajeno a Dios se sujeta Padre estoy dispuesto mi corazón está pronto para que se siembre tu palabra bendísela Señor en el nombre de Jesús yo y mi casa serviremos al Señor Amén Amén y Amén dale un ofrenda aplauso al Señor Dios te bendiga Gloria Aleluya fuertes aplausos Iglesia Gloria a tu nombre Señor bendito sea tu nombre gracias por tu misericordia y tu fidelidad te adoramos y te bendecimos a un Dios vivo a un Dios verdadero a un Dios poderoso Gloria a tu nombre ¿cuánto dicen Amén? saluda que estés a su lado y dígale todo está bien si permaneces ahí con Él Aleluya Gloria a Dios vamos a abrir nuestra Biblia Daniel capítulo 10 Antiguo Testamento Daniel capítulo 10 Daniel capítulo 10 Amados en el año tercero de Ciro de Ciro rey de Persia fue revelada revelada palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande ponga la mano sobre su Biblia y repítalo después el pastor y la palabra era verdadera y el conflicto grande a ver todos otra vez todos juntos tenemos que estar unidos en estas cosas otra vez a ver y la palabra era verdadera y el conflicto grande así dice ahí pero Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión si hay algo que necesitamos eso Iglesia en este momento aunque sean momentos difíciles comprender la palabra y entender las visiones de Dios porque ciertamente esto viene sobre la tierra hay palabra verdadera pero hay mucha gente interesada en confundir la palabra de Dios ¿por qué? porque anteponen sus propias cosas antes que las cosas del Señor y cualquier ser humano chico o grande que sea cuando antepone sus asuntos antes de los asuntos de Dios va a crearle un problema a Dios y si nosotros no podemos con nuestros problemas ¿cuánto más creando problemas a Dios? dígale que está a su lado poné la palabra en remojo que las mías ya arden pero Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas veintiún días no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel y alcé mis ojos y aquí un varón vestido de lino ceñido sus lomos de oro de ufaz preguntame a quien está a su lado ¿quién será ese varón tan hermoso? ¿quién será? su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como el color del bronce ruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y yo solo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron ¿sabe una de las cosas que me sorprenden cuando veo esta palabra? que vivimos que vivimos al lado de un gran río y como vivimos al lado de un gran río hay poca gente que tiene visión ¿sabe que me habla a mí esto? que hay muy poca consagración para Dios de los hombres que moran en estas regiones hombres y mujeres muy poca consagración en lo profundo de Dios en lo profundo en lo profundo solamente andamos en la superficie y Dios quiere que nos apartemos para estar con Él y entremos en las aguas profundas del Señor para que Él nos pueda revelar sus asuntos ¿usted cree que Dios no anda buscando a alguien que quiera oír su voz? pero tenemos un problema y quisiéramos tratar con ese problema y el problema está en las zorras pequeñas que están en nuestras viñas el problema está en la pequeña mugre una pequeña mugre no es gran cosa pero muchas pequeñas mugres forman un montón ¿o no? si no dejen que se descuelgue a llover y cuando se descuelgue a llover pegan los árboles y caen hojas y como una pequeña hoja de un árbol puede crear un gran problema no pero unas cuantas hojas sí porque le tapan la rejilla y se le anega el patio y le entra el agua para adentro y usted dice socorro que está pasando no está pasando nada solo un puñadito de hojas usted mete la mano allí y con la mano lo saca y se acabó el problema y a veces nosotros tenemos grandes problemas y creamos más problemas en vez de ir a averiguar que es solamente unas hojitas que tapan no hagas un lío en una palangana no hagas una tormenta en un vaso de agua no podemos tener comunión con Dios porque vemos siempre problemas y a veces no sabemos que solamente anda mete la mano saca esas hojas y se acaba el problema no llames a los bomberos porque se te negó el patio anda tú con la escoba hola Dios anda buscando uno uno pregúntale aquí de tu lado ¿dónde estás? ¿se acuerda esa voz en el huerto del Edén? ¿cuál fue la voz del huerto del Edén? ¿dónde estás tú? me escondí porque tuve miedo ¿cómo que te escondiste porque tuviste miedo? no me tuviste miedo antes estaba desnudo nunca supiste que estabas desnudo comiste de largo y será que de tu lado la desobediencia está en la puerta y esas son pequeñas zorras que vienen a nuestra vida mugres decirle que está a tu lado ¿qué es un pelo que cae? no es nada un pelo que cae pero se peina el nene se peina la nena se peina la esposa se peina la hija se peina la otra hija se peina la otra hija y va y frente al espejo y se lava las manos y viene y dice no sé qué pasa que no corre el agua y viene el hombre de esta parte y dice mire señora lo que había ahí y aquello es un tapón de pelo decirle pelo ¿qué hace un pelo? un pelo no hace nada pero un montón de pelos crean un problema decirle que está a tu lado para la oreja ¿cuáles son esos problemas que no podemos entrar en la profundidad de las aguas de Dios? queremos que Dios los use y de hecho iglesia si no te usa vas a tener un gran problema para el rapto de la iglesia porque debes de anhelar que Dios te use debes de desear que Dios te use debes de ponerte frente al Señor y analizarte si realmente estás sellado con el Espíritu porque si no estás sellado con el Espíritu ¿cómo vas a subir al cielo? ¿quién te va a subir? los ángeles no te van a subir es el Espíritu es el Espíritu Santo que te sube si no estás sellado por el Espíritu si no estás sellada por el Espíritu no te vas no digas pastor yo creo los demonios también crean y tiemblan y tenemos que desenredar este problema tenemos un problema para amar un problema para perdonar un problema para creer y un problema para obedecer decirle que está a tu lado si querés irte ya está con esto estás pronto ¿lo registraste? ¿lo registraron o no? bueno acá podemos terminar el culto decirle que está a tu lado para toda la semana tenés con eso a ver lunes cazá las pequeñas zorras martes sacá las mugres del desagüe miércoles limpia los desagües del baño y sacá los pelos jueves procurá amar viernes procurá perdonar sábado procurá creer y el domingo obedecer viniendo al culto temprano dale un aplauso al señor aleluya el verso 2 dice en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado no entró en mi boca carne ni vino no me ungí con aceite o sea dejó lo que normalmente nos atrae decía que de otro lado podrá dejar el mate y el celu y el feibo podrá dejar para qué para apartarme a estar a solas con él para escucharlo a él entonces por qué él hizo eso porque había una palabra que Dios iba a revelar por la cual Dios mismo iba luego a caminar porque el señor luego cuando estaba en el monte de los olivos miró y le preguntaron los discípulos señor cuando será el fin del siglo y tu venida y él les recordó a lo que dijo Daniel quiere decir que Daniel no habló por sí Daniel habló la agenda del señor Dios estaba hablando su agenda que él vendría al mundo y luego él tendría que hacer lo que ahí está escrito Daniel tenía que ser muy fiel porque era palabra de Dios y Dios mismo se iba a sujetar a su propia palabra Daniel capítulo 7 dice vi a un anciano de días y su trono era fuego ardiente y un río de fuego procedía y salía delante de él millares le asistían y millones de millones comparecían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno por las obras que estaban en los libros según sus obras y aquí con las nubes un hijo como un hijo de hombre venía y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio poder gloria honra autoridad para que todas las naciones y todos los dominios debajo del cielo le sirvan me parece que está hablando de mi papá y de mi señor den un aplauso al señor por eso aleluya gloria quien es ese que está sentado en el trono quien es ese que está sentado en el trono aleluya señor te adoramos al que está sentado en el trono y al cordero no comí manjar no entró en mi boca carne ni vino no me ungí con aceite eso es todo lo que nos gusta verdad ponernos bien chulos comer perfumarnos arreglarnos eso es lo de todos los días y él dijo saqué lo de todos los días y dije voy a buscar tu rostro Dios 21 días 3 semanas cuando terminó el día 24 terminó el ayuno y durante el ayuno no pasó nada no vio ni una mosca no sintió ni un trueno nada estuvo los de 21 días respóndeme 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 nada parecía que era un incrédulo parecía que había pecado tras pecado y tras pecado ¿qué sucede cuando oras y no pasa nada? ¿quién te viene a soplar en el oído izquierdo? ¿qué sucede? mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento debemos de conocer que Dios es fiel y debes de saber si amas a ese Dios fiel y debes de saber que Dios es fiel con los que le aman porque conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor apártese y como usted se aparta usted permanece con Él aunque desconocido pero bien conocido y aunque la cosa parezca que va mal solamente es eso parecen decirle que ¿por qué crees a lo que parece? crees a lo que parece pero no es como parece una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es Dios llama las cosas que no son como si ya fueran y tú llamas las cosas que parecen como que fueran verdaderas está al revés no piense como el hombre piensa como hijo de Dios no piense como ser humano piensa como hijo del Dios viviente cambia tu forma de pensar y se abrirán los cielos aleluya fuertes aplausos iglesia no escuchaste cualquier cosa acéntalo recibelo oh gloria a Dios cambia 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 oh para satarala vas y candaranama sondarala aleluya padre abre esos cielos sondarala si cuando dicen amén como va a como va a venir el derramamiento del espíritu santo si andamos como avestruces con la cabeza buscando solo lo de aquí abajo como Dios va a derramar el espíritu sobre tu carne si estamos solo con afán y ansiedad y parecemos niños siempre es lo mismo parece que estamos atados a una noria solo es eso nada más parecemos animales amaestrados no podemos ir más allá de lo que normalmente hacemos y Dios nos lo llamó a eso aleluya Jesús cuando salió de su rutina los cielos se abrieron cuando salió de su rutina él clamó pero era tan grande la rutina que le llevó 21 días romper tanta costumbre tanta cosa porque se soltó una gran batalla en los aires la sorpresa más grande de él fue cuando el día 24 había terminado el ayuno y qué estaría haciendo ahí a la orilla del gran río y de que andaría haciendo ahí en la meseta mirando el río el silencio hablando con Dios diciendo padre yo sé que me oíste yo sé que te agradó pero qué fue qué aconteció yo batallé yo peleé no sentí absolutamente nada ni siquiera se me hizo la piel ni siquiera se me estremeció el alma nada era solamente ayuno y oración y nada parecía que estaba solo que el cielo no me oía decirle que está tu lado menos mal solo parecía pero Dios se quedó de brazos cruzados y él está diciendo en Isaías 18 3 al 6 a su iglesia para esta época me estaré quieto y los miraré y muchos de ustedes dicen ay Dios no me ama ay Dios no me quiere ay Dios no está conmigo no conoces a Dios todavía no significa que Dios no te conteste no significa que no te ame porque fue subido a la cruz porque fue puesto en alto estás haciendo van a la cruz de Cristo con tu mente y tus pensamientos saca tus pensamientos de tu ser de tu corazón y pon la palabra y anda por la palabra y vive por la palabra y actúa por la palabra y cuando hables saldrá de tu boca la palabra y la palabra romperá toda estructura que está contra ti cambia 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 tu mente oh gloria padre te adoramos te adoramos señor cuando él entró en ese ayuno parece que nada pasaba estaba humanamente hablando podríamos decir señor fue un fracaso el ayuno pero los que conocen al señor y son conocidos por él guardan la tranquilidad y la paz y el sosiego saben que si ha sucedido su cuerpo era como de verino su rostro parecía un relámpago sus ojos como antorchas de fuego sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo pero se apoderó de ellos un gran temor y se mandaron a mudar huyeron y se escondieron sintieron la presencia no vieron la visión Daniel vio la visión los mundanos no tienen ojos para ver ni oídos para oír pero el alma de ellos el espíritu ellos se estremece frente a la presencia de Dios y no saben que es y huyen y si la que está tu ruido así huye el impío sin que nadie lo persiga y solo yo Daniel vi aquella visión y los otros huyeron y se escondieron que después yo solo viví esta gran visión un encuentro personal a solas con él un hermoso encuentro a solas con él un hermoso encuentro a solas con él ¿sabe que significa eso? que a veces Dios te llama que estés a solas con él no quiere ni hijos ni mujer o ni esposo ni padre ni madre entonces Dios les pone algo que no quieren saber nada y a veces nosotros no entendemos a Dios y criticamos a nuestra familia y nos enojamos con nuestra familia y a veces Dios dice pero es contigo no te enojes con ellos voy a tratar contigo y después voy a tratar con ellos pero por alguien tengo que empezar que después yo solo ¿por qué se fueron los otros? ¿y si Dios te deja solo? ¿y si Dios te deja sola? decirle a que te a tu lado metes la pata ¿por qué te pones a llorar? Dios me dejó solo mi mujer me abandonó ay mis hijos se fueron ¿qué hago yo? y empiezan ahí a meter el lío y dicen pero yo te quería solito para hablarte para sacarte para llevarte al cielo de las 6 veces que me sacó del cuerpo las 4 veces fueron estando solo siempre solo solo y yo no le pedí que lo hiciera pero cuando estaba solo porque me agradaba estar solo él venía y hacía sin que yo supiera lo que iba a hacer siempre lo hizo sin que yo lo supiera ¿está escuchando? y quedé yo solo y vi esta gran visión ahora no quedó fuerza en mí yo les digo una cosa que esto es bien real el cuerpo este envase no soporta la gloria ahora si al que está adentro lo revestimos con la palabra de Dios con la oración ayunamos para que el de afuera la cáscara el envase se debilite y cuando se debilita el de adentro se fortalece ¿por qué? porque el de afuera no tiene para estar jorobando al de adentro los ojos ya no ven placer porque cuando van a ver usted dice me arrependo en el nombre de Jesús el de adentro está fuerte pero cuando la cáscara de afuera mira para acá escucha para allá ya el embudo está chiquitito dice la que está a tu lado a ver cómo está cómo está la antena receptiva cómo está algunos tienen un embudo y dice ando buscando el que dice la última la última tengo la última ¿quién la quiere contar? y el pico aparece tengo la última tengo la última a veces nos vemos así pero el de afuera pero cuando el de adentro se hace fuerte el de adentro le cierra todas las puertas al de afuera le hace le desconecta todos los chips a los ojos a la lengua a los oídos le desconecta todo y entonces el de adentro manda al de afuera y el de afuera no tiene ganas de salir no tiene ganas de vagar dice la arquitectura no te han entrado ganas de vagar a veces que no hay culto que no tienes trabajo no tienes nada que hacer le dice voy para la casa de fulano no, para la casa de vengano no, ¿a dónde voy? dice no, mira, senta a leer la Biblia el de adentro está más fuerte y le dice acaso cegate quédate quieto le dice date quieto ¿está escuchando? y entonces el de adentro crece aliméntelo al de adentro decí la que está a tu lado al de adentro no al de afuera porque el de afuera alojan ¿dónde? ahí afuera entonces aparece la panza aparece los rojos aparece todo eso que usted no quiere que aparezca ¿por qué las mujeres se evitan de negro? lo trae y le pregunto a una mujer ¿por qué usted y las mujeres se evitan de negro? ahí dice pastor porque el negro no se ven todas las gorduras y quien dijo se ven gorduras negras pero se ven igual no pastor si usted se viste ropa así se nota ancha la escalera ay no me diga cuando se pone ropa negra bueno harina de otro costal ¿no? quedé solo y no quedó fuerza en mí el de afuera se debilitó porque el de afuera no quiere saber nada con Dios dice la que está a tu lado ¿sabe que está hablando de tu carne cuando habla del de afuera? ¿qué es lo que nosotros mejor tratamos? estamos tan perdidos a veces que le damos el honor a quien no lo merece ¿eh? y al que realmente se lo merece el que está trabajando el que está ayunando el que está aclamando el que está buscando para sostener al de adentro al de afuera y al de más adentro ni le prestamos atención que es el espíritu ¿sí? sino que a veces revestimos con los peinados los bañamos los vamos a comer los bañamos y descanso y aquí y allá y lo adornamos en todas cosas lindas y ese es que más trabajo nos da a nosotros que silencio Señor voy a tomar como un amen es o no ¿eh? así que el de afuera cuando se vio la gloria del Padre ¿qué hizo el de afuera? ¡ah! ese no con ese no quiero saber nada y la carnita plumba te cayó la carnita cayó la carnita quiere dormir la carnita quiere comer la carnita quiere pasear la carnita no quiere ayunar la carnita quiere placeres la carnita quiere lo que la carne quiere pero el espíritu de adentro que es lo que quiere yo quiero a mi padre el espíritu clama ven el espíritu y la novia claman ven el espíritu humano dice yo quiero la gloria de Dios ay yo quiero ese culto donde sienta la presencia que te van a llorar que te van a gritar yo quiero quiero irme al cielo como Jesús el de adentro gime por lo de arriba y cuando usted anda medio carnal que dice hace una torta frita un mate dulce vamos a calcular una película y vamos a empacharnos de ocio vamos a tirarnos nos y yo nos vamos a ver la película no es culpa allá es decirle aquí a tu lado carnal como andas en México le dicen carnal a los que son medio familiares o conocidos que tal carnal y cuando yo escuché dije a la pucha que son todos del señor el lenguaje ese que tal carnal es decirle aquí a tu lado ocio carnal ocio espiritual denle un aplauso al señor aleluya